¿Pensas plasmar de alguna manera, llevar adelante? Sí, lo pienso plasmar en el sentido que lo mental de la salud, lo hablaba yo en cuanto al anclaje comunitario que tiene, porque en realidad la salud es una sola, la salud es un estado de equilibrio que nosotros tenemos, nosotros tenemos los seres humanos en la parte biológica, en la parte psicológica y en la parte social, todos necesitamos tener pertenencia, necesitamos sentirnos cuidados, necesitamos tener lugares a donde estar, necesitamos sentirnos escuchados, la soledad que es el gran tema de esta época, es un gran factor en contra de lo que es la salud mental, entonces por eso empecé a hablar un poquito de lo mental de la salud, o sea, de donde se construye la salud, la salud se construye en las comunidades y se construye salud integral y eso incluye la salud mental, que haya en las comunidades, centros integrales, en donde haya deporte, en donde haya cultura, y donde los vecinos puedan encontrarse, puedan sentirse parte, eso es un gran factor que hace a la salud, a la salud integral y por eso incorporar lo mental de la salud, pero también a nivel de lo que es los espacios sanitarios, no es solamente importante atender la salud mental en cuanto a cuando las dificultades son específicamente, sino cuando se habla de trastornos o de enfermedades o de malestar, es solamente a nivel de la salud mental, porque cuando alguien anda mal, anda mal en todos los sentidos, entonces por eso es que nosotros en el hospital incluso incorporamos que la parte de psicología está integrada a otros espacios, como la maternidad, como la neonatología, como el CTI pediátrico, ¿para qué? Para que las personas que están pasando esos padecimientos puedan también tener la mirada de lo que es lo emocional en el padecimiento. Gracias.